Hola mis amigos, aquí nuevamente con la diva de la cocina. Miren, ahora les traigo una receta que es muy fácil. Vamos a hacer tamales, este, anejos, dicemos en guerrero. Son tamales de ceniza, este, pero bueno, aquí en Estados Unidos claro que no conseguimos la masa exactamente de ceniza, pero esta, este, no me gusta mencionar marcas, pero realmente esta marca es la única marca que nos ha funcionado a nosotros para que los tamales sepan iguales o idénticos a los que estamos acostumbrados a comer en guerrero. Si le ponemos un poquito, le arreglamos un poco para que salgan un poco mejor. Entonces miren los ingredientes que tenemos, va a ser una masa de preferencia que sea marca juaritos, si en su estado la encuentran y si no, pues algo que sea parecido. Y vamos a utilizar agua, vamos a utilizar cal, y vamos a utilizar achote, sal. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ponemos como lo de una taza de agua aquí, ahí ponemos el agua, aquí le vamos a poner la cal, que viene siendo como una cucharadita pequeña de cal. Aquí le voy a poner lo que van a venir siendo, a ver, le voy a poner dos, dos cucharadas de achote. Hoy también necesitamos, no les he mencionado, hojas de plátano o pueden hacerlas en bolsas plásticas o en hojas de plátano. Entonces aquí le voy a colocar también una cucharada de sal. Como ven, son muy pocos ingredientes. Miren así. Y pues la sal también ya será a gusto, de de como les, como los prefieran de de sal, los tamales. Porque estos, de hecho, los vamos a acompañar con mole, porque en Guerrero o en Tierra Caliente, lo que viene siendo todo Tierra Caliente, se acostumbra a comer tamales con mole. Entonces preferimos comérnoslos con mole, que a comérnoslos, este, ah, con tortilla. Entonces miren aquí, estoy resolviendo lo que va a venir siendo la sal, con el achote, la cal y el agua. Así. Y miren aquí, yo ya tengo una masa, tengo lo de un bultito de masa aquí. Nada más la bati un poquito, para que estuviera suave, pero está muy suave, de hecho viene muy suave. Y nada más este, ah, la puse ahí. Entonces aquí, le voy a colocar lo que va a venir siendo todo. Así. Y la voy a revolver, porque esta debe de quedar un poco más, más este, ah, aguadita que si fuéramos a hacer tortillas. Y el achote y la cal le ayuda para que el tamal salga como más rojito y más, y más sabroso. Bueno, aquí en Estados Unidos, las, teniendo ya la masa es fácil, porque en México, pues este, ahora sí que cocinan la, cocinan el maíz en, en pura ceniza, ceniza de fogón, de leña. Entonces, este, ah, es un poco más, más laborioso. A veces la masa viene un poquito más seca, entonces sí van a tener que utilizar un poquito más de agua, pero pues si viene así, como que no tenga, que no esté mucho tiempo, que no tenga mucho tiempo con ella, porque hay veces también que pues ya está la masa un poco más vieja, y entonces es cuando está más, este, ah, más seca, más dura, y es cuando necesita más agua. Y miren, así es como debe de quedar, en esta consistencia, que está entre, entre aguada y dura, pero está, no se puede hacer una bolita para una tortilla. Miren, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a llevar las hojas para lavarlas, aquí voy a poner estas hojas, y las voy a ir cortando en pedazos, bueno, me voy a ayudar con unas tijeras, y las voy a ir cortando en pedazos así, miren, así las voy a ir cortando, y que sea a un tamaño de, como por aquí, así, y aquí las voy a lavar. Ok, miren, y como ven, ya tenemos las hojas lavadas, y les digo, miren, esta es la textura de la masa, está, está un poco aguadita, así, de este, este es la consistencia que buscábamos, y las hojas ya las tengo lavadas, entonces estas, como les digo, este, parece ser que mi mamá dice que se ponen así cuando las, cuando están congeladas, y ya después las sacan, este, ah, pero si los telos se encuentran verdes, pero esto nos ayuda a que esté más flexible, igual la, la, la hoja, pero siempre deben de usar la parte que está como más rayada, ven, esto está como más blanco, ustedes van a usar lo más oscuro, para poner su tamal, para el momento de que ustedes saquen su tamal, se le marque la línea de la hoja, entonces ahí nada más le voy a poner con una cuchara, así, y le pongo así, miren, y los voy a ir poniendo en este tipistate, mientras, por lo tanto, ya tengo el agua calentando para que hierva, así, miren, nomás lo de una cucharada, o como ustedes los quieran de grandes, así los voy a ir haciendo, y ven, esto es muy fácil, y habían de ver cómo quedan de ricos, al menos, pues a nosotros que somos de tierra caliente o de guerrero, que nos han acostumbrado a comer el mole en este modo, pues, la verdad, este, se nos hace muy delicioso, y casi no nos gusta el mole con tortilla, porque nosotros nos acostumbraron a comerlo con mole, miren, entonces así los vamos haciendo, y ahora voy a llevarlos acá donde ya tengo el agua, entonces ahí solamente voy a ir colocando, los voy a ir colocando poco a poco, voy a poner tres, y voy a dejar que hiervan un poquito, y luego coloco otros tres, mientras tanto termino de ir haciendo todo el resto, bueno amigos, y como pueden ver, ya nuestros tamales nejos están cocidos, entonces ahora lo que vamos a sacar es, vamos a probarlos, a ver, cómo es que nos han quedado, miren, esto nosotros, en guerrero nos acompañamos con mole, es como si fuera tortilla, pero, pues la verdad sabe muy rico, tiene su súper, súper sabor, este, muy especial, sabe súper delicioso con mole, bueno, la gente que sea de guerrero, creo que pues vas a ver, y la gente que no sea de guerrero, los invito a que lo hagan, y a que lo prueben, es bien fácil de hacerlo, y les va a gustar, así, es como nos ha quedado este delicioso tamal, y se lo puede comer así directamente, sin tener que usar un tenedor, como nosotros acostumbramos, han quedado súper deliciosos, miren, nosotros lo acompañamos con mole rojo, o con mole verde, estamos muy acostumbrados así, porque así nos acostumbraron nuestros, nuestros abuelitos, o nuestros antepasados, estos tamales están deliciosos, bueno amigos, los invito a que los elaboren para sus fiestas, es bien fácil de hacer los tamales, como pudieron ver, y pues es como si estuviéramos un momento en nuestras raíces, con nuestra cultura, amigos, los invito a que hagan estos tamales nejos, tamales de ceniza, como ustedes los conozcan, y recuerden, regalarme un like, suscribirse a mi canal, si hacen mis recetas, mandenme un mensaje por Facebook, recuerden que yo voy a estar checando todos sus mensajes, y recuerden que los veo con mi próximo video, adiós.